Hay un amigo en mí, un grande amigo en mí, si vas de arena, no me dices, 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 no me d Y no hay nada que yo no voy a ver Si somos de ti Scoprirás que hay un vero amigo Piú de un amigo en mí Y aunque si en el día hay Cualquier otro que vale más de mí Certo, seguro mai, nessuno ti podrá más de mí Cuando ves con los años caminando Que somos fratellos y amantes Porque el destino ha decidido Si hay un vero amigo en mí Piú de un 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 amigo en mí